La presidenta de la Asociación de Industriales, Gualesca Rivera, dijo que se confunden unos proyectos con otros, lo que hace evidente la falta de información entre los diversos sectores y la comunidad. Y dentro de cada uno de esos proyectos hay distintos puntos que debemos analizar. Cuando hablamos de la patente nacional, no nos estamos refiriendo a la patente nacional necesariamente, que se habló hace unos meses atrás, donde los productos de consumo, hablando alimentos, pues están siendo afectados y que muchos de ellos, pues se ha dicho y ha habido una demanda a esos efectos, que este grupo se le está confiscando sus ganancias. No estamos hablando exactamente de lo mismo, estamos hablando que hay un agregado de impuestos, tanto a esas empresas como a todas las demás empresas. Propone no continuar con lo que llamó parchos en la legislatura, si ya se habla de una reforma contributiva que debe ser aprobada a finales de 2014. A corto plazo urge enfocarse la captación del impuesto sobre ventas y uso. O sea, nosotros tenemos que captar, aumentar la captación e incluir esa captación con una métrica donde pueda estar incluido en ese presupuesto. No están los mecanismos, pero los mecanismos son mecanismos tecnológicos. Para eso hay industriales, para eso hay gente aquí que se dedica a eso. Para eso hay asociaciones que estamos dispuestos a sentarnos y ayudar para que se puedan establecer esos mecanismos. Mientras preocupa como inversionistas observan el comportamiento de la economía del país. Con muchas reservas. Tengo que decirle que se está mirando con muchas reservas. Estamos perdiendo credibilidad fuera de Puerto Rico al hacer cambios. O sea, que eso afecta nuestra capacidad de promover y atraer inversión nueva y proteger los empleos que ya tenemos. Hoy el capítulo de salud y seguridad de esta entidad celebró una cumbre sobre diversos programas de orientación con el fin de aportar a la higiene industrial y salud ocupacional, calidad de aire, recursos humanos y bienestar, reconociendo aquellas empresas que han dado un paso al frente. Aquí hay empresas que invierten millones de dólares en programas de seguridad, en mejoras, controles de ingeniería en sus procesos, mejoras en sus procesos, programas de salud y bienestar para su gente, desde masajistas y otros programas. Y es un complemento. Es una inversión que tiene recuperación. Claro, porque entonces costo evitado en tiempo, en lesiones, nuestro sistema de compensación, que es el fondo, pues maneja, es bien particular a nivel de Estados Unidos. Por lo tanto, la empresa tiene que ser proactiva. Félix Alemán, Noticias 24-7.